Primo, su vale a su estereo, que se oigan estos corredos Al cabo no tenga miedo, por si alguien se pone al brinco Yo soy del meronio verde, cien por ciento potosino Me gusta la vida recién, las mujeres y el dinero Y me divierto a lo grande, en bailes y jaripeos Mas si hay cerveza y mujeres, y un buen conjunto norteño En mi San Luis Potosí, también se cuecen las salas Porque somos muy sinceros, pero somos gente brava Nos gusta rifar la suerte, y nadita nos espanta Por vivir en quinto patio, desprecias mil besos De un cariño verdadero, sin mentiras ni maldas El amor cual es sincero, se esconde lo mismo En las torres de un castillo, en humilde vecindad Nada me importa, que critiquen la humildad de mi cariño El dinero no es la vida, es tan solo vanidad Aunque sé que no me quieren, yo sé que algún día Me darás toda mi vida, toda la felicidad No, 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 no Y ya, 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!